Muy difícil, me gusta mucho toda la comida, me encanta la comida etíope, puede ser una de mis favoritas. Amelie, Pink Floyd, el que toque conmigo, los que tocan conmigo, mis músicos son muy buenos, todos mis músicos son mis favoritos. No, no sé, no se me ocurre nada ahorita. Música. El amor. Mi voz. Natalia La Porcada. Que me mientan. Creo que cometo muchas al día, soy muy torpe. Escuchar música, una buena conversación, con un vino, me encanta. Ir a un concierto. De Manuel Medrano y de Sandra Muir.